Música Vamos, vamos compañeros, con alegría y con cariño A cantar por aguilando, porque ya ha nacido el niño Porque el mundo es un amor, un rincón de alegría Y en la piel de la maría, lleno de alegría y voz Buenas tardes al volquense, un saludo muy cordial De la cuadrilla hasta el rampo, os damos para empezar Con un par de aguilando, porque ya ha nacido el amor Leva de la maría, lleno de alegría y voz La cuadrilla hasta el rampo, quiere con su actuación O se volviera a contumbre, y revivir tradiciones Y en la piel de la maría, lleno de alegría y voz Quisiera tener el don, que tienen los trovadores Para acampar a lo mejor, mientras que tendrían olores Y en la piel de la maría, lleno de alegría y voz Y no me puedo olvidar, que el resto de la cuadrilla Son gente muy especial, y lo hacen de maravilla Y lo hacen de maravilla, los gritos más hermosos Y en la piel de la maría, lleno de alegría y voz Buenas tardes Magdalena, por volvernos a invitar Y con el día agradecida, nunca lo podrá olvidar Un saludo para ti, y otro a tu asociación Deberían tenerte en cuenta, los políticos de amor Y en la piel de la maría, lleno de alegría y voz Ahora le canto al alcalde, que es un tío cojonudo Y desde aquí te mandamos, un cariñoso saludo Un cariñoso saludo, un cariñoso saludo Y en la piel de la maría, lleno de alegría y voz A la Virgen del Saliente, le pedimos si conviene Que nos curra con su manto, y hasta la Pascua que viene Y en la piel de la maría, lleno de alegría y voz Y ya para terminar, lo digo con emoción Un fuerte apretan de mano, a todo el pueblo de Albor A todo el pueblo de Albor, los políticos de amor Y en la piel de la maría, lleno de alegría y voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!